John es un hombre que al salir de prisión busca superar su pasado, pero no le será tan fácil ya que los problemas y las deudas llegan a él. Ahora, John deberá reunir todo el dinero que pueda para salvar a una niña y a sus conocidos. ¿Lo conseguirá? John Bricker es un prisionero que el día de hoy será puesto en libertad condicional. Hace tiempo fue acusado de haber matado a un hombre, y la sentencia que le fue impuesta era de siete años de prisión, pero por tener buen comportamiento, sale al cumplir solo cuatro. Al salir, John decide mudarse a Seattle y allí busca trabajo. Al cabo de un tiempo, encuentra a uno como obrero en una construcción. Ya de noche, John va a un bar para pasarlo bien. Sin embargo, después de unos momentos, la camarera es acosada por unos hombres. A John esto le parece indignante, así que decide detenerlos. Ataca a uno de ellos y le hace pedir disculpas a la camarera por faltarle el respeto. Luego, los echa del bar. Esta acción impresiona al dueño del bar, así que decide ofrecerle un puesto de trabajo como portero. La oferta es tentadora para John, así que acepta sin miramientos. Ahora John tiene dos trabajos y parece que la vida le sonríe. Al día siguiente, durante la jornada laboral en la construcción, John es tratado mal por el jefe. Con el cuerpo que tiene John, podría fácilmente ponerlo en su lugar, pero necesita el trabajo, así que se queda en silencio y asintiendo con la cabeza. Por la noche, en el bar, John hace muy bien su trabajo, hasta detiene a dos hombres que pelean, y luego los echa del bar para que no armen problemas. La fuerza de John es increíble. Incluso atrae la atención de una persona que le dice que le puede ofrecer un trabajo, a lo cual John declina, pues ya tiene trabajo. A la mañana siguiente, en un lugar de la construcción, John se encuentra con la esposa del hombre al que había matado antes de entrar a prisión. Su nombre es Verónica, y mientras toman un café juntos, ella le explica por qué aceptó un puesto de trabajo que le ofrecieron. Al parecer, ellos dos ya se conocían, pues él le escribía cartas a Verónica desde la prisión. John le agradece por seguir sus consejos, pero ella no acepta el puesto por los mensajes que él le enviaba. Ella lo hace porque tiene una hija pequeña de 8 años que está mal de salud. Necesita un trasplante de corazón urgente. Verónica saca a relucir la muerte de su esposo, y culpa a John por todo lo sucedido. Ella le pide los 250 mil dólares que vale la cirugía de su hija, y que si no lo hace, nunca lo perdonará. Después de la reunión, John va a su apartamento y cuenta el dinero que ha ahorrado con los trabajos que ha hecho. El dinero lo guarda en un orificio de la ventilación para evitar perderlo. Después de terminar su turno como seguridad en el bar, mientras está contando el dinero del día, la camarera se le acerca y trata de animarle. Pero John solo le pregunta a ella cómo puede encontrar a la persona que le ofreció un trabajo días atrás. Ella accede a su petición y lo lleva a un lugar donde se encuentra con un hombre llamado Reno. Este hombre se encarga de encontrar y dirigir a las personas que lucharán en peleas clandestinas. Al enterarse de que el trabajo consiste en eso, se niega a unirse. Sin embargo, Reno le intenta convencer y le dice que si participa, es muy probable que gane mucho dinero. Una cantidad lo suficientemente grande como para pagar los 250 mil en poco tiempo. John lo piensa, pero igualmente se va. Al día siguiente, mientras John está trabajando en la construcción, recibe una llamada por parte del jefe. A pesar de que John es un buen trabajador, el jefe igualmente lo despide. De repente, este sufre un infarto. Por suerte, John no lo piensa dos veces y le hace maniobras de reanimación, salvándole la vida mientras llegan los paramédicos. Después de los sucesos, John decide visitar a Verónica y le dice que no puede pagar la cirugía de su hija. La noticia molesta mucho a Verónica, y ella empieza a gritarle furiosa. Le muestra las cartas que John le escribía mientras estaba en prisión y las tira al suelo. Los gritos de Verónica despiertan a su hija Sarah, quien viene a ver qué sucede. Verónica le dice a su hija que no es nada, que vuelva a la cama. Ella mira a John sentado y le muestra el muñeco que tiene para dormir. Por algún motivo, John se conmueve y le dice a Verónica que tratará de buscar la forma de ayudarla. John decide visitar de nuevo el ring de pelea, y lo colocan para tener su primer encuentro como reemplazo de un participante que perdió el conocimiento durante la pelea. A pesar de que el contrincante pelea sucio, John gana la contienda y decide ir darle una parte del dinero al hombre que le cedió el puesto. Después de un tiempo, John va a su habitación, pero se encuentra con Reno y la camarera Frankie. Ambos le pidieron a John que participara en más peleas, porque no solo él gana buen dinero, sino que ellos también. John no está muy seguro, pero acepta la oferta porque necesita el dinero. Luego de esto, van a hablar con Deacon, que es un inversor, y Reno quiere que le den la oportunidad a John de participar en las peleas, ya que es muy bueno. De con duda porque no confía en John, y le dice que no tiene garantías de que cumpla, así que le dice que primero deben conseguir dinero para tener garantías. Unas horas después, Reno es interceptado por los hombres de Nestor, un hombre al cual le debe mucho dinero. Nestor ordena a sus hombres que lo maten, pero justo llega John e interviene, y se pone de acuerdo con Néstor para tener una pelea. El perdedor le tiene que pagar al otro 10 mil dólares. Néstor está de acuerdo con los términos, así que arregla una pelea entre John y uno de sus hombres. La pelea es difícil, pero John sale victorioso y con el dinero suficiente para ir a ver a Deacon. De repente, John recibe una llamada de Verónica. Frankie vio por momentos el nombre de la llamada que recibe John, y ella le pregunta al respecto. Frankie le cuenta a John cuál es su relación con Reno y cómo este le salvó la vida. Luego, John se encuentra con Verónica en el hospital. Resulta que la salud de Sarah empeora y tiene que estar hospitalizada. John ve el estado de la niña y le dice a Verónica que está haciendo todo lo posible para salvarla, y que trabajará para obtener el dinero. A Verónica solo le queda ser paciente y confiar en John. Mientras tanto, en casa de Reno, Frankie y él tienen una discusión, pues Frankie sabe que John no es una mala persona, pero Reno le recuerda que John estuvo en prisión por matar a un hombre. Él le pregunta a Frankie si piensa que John es de los tipos buenos. A Reno no le importa, ya que necesitan de John para poder pagar todas sus deudas. Durante esta conversación, no se dieron cuenta de que John los estaba escuchando. Sin embargo, esto no le afecta, así que solo se dedica a hacer su trabajo. Pelear. John va a la arena y participa en múltiples peleas, ganando todas. Después de eso, John vuelve a casa todo malherido, pero Frankie lo espera y cura sus heridas lo mejor que puede. Por otra parte, Reno está jugando con sus amigos y es atrapado por los hombres de Néstor, que lo golpean y le dicen que si no paga su deuda, dentro de un plazo especificado, le harán daño a Frankie. A Reno no le queda de otra que organizar una pelea contra uno de los hombres de Néstor. La pelea es dura para John. Frankie hasta trata de pararla, pero John, contra todo pronóstico, gana la pelea. Después de la victoria, John, Frankie y Reno van por unos tragos, pero allí John recibe una llamada de emergencia de Verónica. Inmediatamente, John va a casa de Verónica y en la sala encuentra una carta de ella diciendo que el donante rechazó la solicitud. John busca a Verónica por toda la casa y la encuentra en el baño. Ve que ella trató de quitarse la vida, así que la lleva al hospital para salvarla. Mientras John está en la sala de espera, aparece Frankie y se sienta junto a él. Ella le pregunta sobre Verónica y él le cuenta toda la historia, sobre la muerte de su esposo y todo sobre su relación. John de repente observa en las muñecas de Frankie unas cicatrices, a lo que ella le cuenta que un día cuando intentaba suicidarse, Reno le salvó la vida. Poco después, Verónica despierta y John está a su lado. Ella le dice que intentó suicidarse para poder darle su corazón a su hija que lo necesita, pero John le dice que no se rinda. Él promete que obtendrá el dinero para la cirugía. Más tarde, Reno organiza una pelea para John y ofrece 250 mil dólares a quien pueda derrotarlo. Acorralan a Reno en el baño y le dicen que si no paga, estará muerto. Reno les asegura que les dará el dinero una vez termine la pelea. Luego, Frankie ve salir del baño a Reno con unos hombres. Reno le dice que no se preocupe, que solo son negocios. La pelea de John empieza y rápidamente consigue derrotar a su oponente. Sin embargo, la pelea se torna cruel, pues el público pide sangre y Reno le dice que no puede retirarse hasta que mate al oponente. John se niega y se va de allí, perdiendo así la batalla. Frankie se apresura a abrazar a John y tratar de calmarlo. Mientras, los hombres de Val agarran a Reno y lo golpean brutalmente por no ganar la pelea. John y Frankie toman un coche junto con Reno y se van. Durante el camino, John descubre que Reno le debe mucho dinero a un hombre llamado Val. John les dice que tuvieron que haberle advertido sobre eso, a lo que Reno responde que no es su problema. Los días pasan hasta que una mañana, cuando John está comiendo, nota que un coche lo ha seguido durante días. Se acerca al coche y este lo lleva a una casa donde un viejo lo está esperando. El anciano agradece a John por haberle salvado la vida a su cuñado, el jefe de la construcción en la que trabajaba. Este se da cuenta de que el anciano es Val, al cual Reno le debe dinero. El anciano le debe una a John, así que él aprovecha la oportunidad para hacerle saber que necesita dinero para una niña, Sarah. Val le ofrece dos opciones. La primera es saldar la deuda de Reno y la segunda es ayudarlo a pagar la operación de Sarah. John elige ayudar a Reno. Verónica sale del hospital y John le ayuda a ir a su casa. Allí Verónica le cuenta a John la historia de su trágica vida y que su hija Sarah es lo único bueno que le ha pasado y que hará lo que sea para salvarla. John aquí aclara que no fue intencional matar a su esposo, sino que fue en defensa propia. John decide visitar a Deacon, pero este le dice que no puede ayudarle. John, desesperado, va a casa a empacar sus cosas, a lo que aparece Reno y le agradece por ayudarlo a saldar sus deudas. Reno recibe una llamada y le cuenta a John que si se presenta a la pelea justo ahora, puede conseguir mucho dinero, así que este acepta. Esta es la pelea más difícil de John, pero logra salir victorioso. Después de esto, Verónica, emocionada, le cuenta a John que consiguió un durante para su hija. Al final, todo salió bien. Reno sin deudas, Sarah mejorando y John termina siendo perdonado y aceptado por Verónica.